Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulín, vamos a empezar elegiendo el servidor Vemos que solo tenemos uno disponible con lo cual seleccionamos y marcamos para ver Bien Vemos aquí nuestros primeros enemigos Vemos que son todos de nivel 60, la barrita de estamina una vez que está al tope simplemente que estamos ahora el personaje y ahí es a su habilidad La vida del boss, la del monstruo, bueno, no sé la vida del boss o la de la base que viene a fallar Pero bueno, vemos que el tutorial ya se ha completado Vamos a introducir ahora nuestro nombrecillo de personaje y elegimos si queremos ser chico o chica Vemos que no nos dejan poner más de 7 caracteres Y ahí vamos ya a modo campaña A ver si nos deja entrar Ahí tenemos la Dung en 1-1 Vemos ahí posibles tropeos, experiencia, moneditas Y la podemos hacer hasta 99 veces Nos consume 5 de estamina No sabemos cuánta tenemos en total Aquí invocamos al personaje Por ahí lo ponemos Y damos a arrancar, no tenemos nada más personajes por el momento 102 y 102 Como vemos es la vida de nuestra base la que tenemos aquí arriba La vida del guerrero lista Vemos como revienta a todos los que tiene enfrente de él en su misma línea Y ahora hay más enemigos con lo cual esto ya debería hacer Listo, subimos de nivel y nos dan aparte 15 más de estamina Y para la siguiente 150 de ayuda que tenemos Ahora no existe que lo cambiemos de línea No se porque aquí abajo Yo le pondríamos bien aquí arriba Y que vayamos así Pero bueno, vamos a ver el caso del tutorial Pero así van todos directos a la nuestra Y nosotros vamos directos a la de ellos 28 de daño 5 que nos quitan ellos 5, 10 Bueno, vamos aquí a ver quién pega más Básicamente Vale, hemos ganado Subimos de nivel 3 Nos da las 3 estrellas también Siguiente dungeon desbloqueada Vamos ahí, ya nos dropean nuevo equipamiento Ahora nos dice que lo pongamos otra vez al medio Pues nada, al medio de la vez Simplemente supongo que sería para mostrarnos otro tipo de estrellas Y vemos aquí también la velocidad de la dungueon A ver, habilidad lista Probablemente está bloqueado Solo que podemos llegar a velocidades por uno Y esto de aquí supongo que será en modo automático Listo, es completado Ahí vamos a poner el equipamiento Vamos ahí, todo a nivel 10 Y cerramos esto Por aquí no le podemos hacer más Por aquí tenemos para invocar Vale, nos dejará alguno gratis Vamos a ver qué nos toca Nuevo personaje y una estrella No tenemos para invocar más Vemos ahí arriba que tenemos 0 Aquí tenemos otro más gratis Bueno, aquí ya nos han dado 5 piezas Y aquí tenemos la formación Arrastramos aquí al amigo De nivel 4 los dos Y para la batalla A la de 1 o 4 Vamos a ver Que ya esté por arriba Vamos a ver Qué sabes hacer Oh, este pega también al lateral Vemos que creo que no Pega 20 A ver Esta hora que tiene equipamiento Pega bastante más Este sí pega en el lateral Vemos el guerrero Creo que antes este también pegó hacia abajo Habilidades listas Pero ya hemos acabado con todos los enemigos Con lo cual se va a estar Interesante el año que hace ahora el guerrero Le ha aumentado una burrada Y seguimos Dungue 1-7 Venga Vamos a ver aquí velocidad por 2 Sí, lo dejamos así ya Normalmente Yo creo que me aguanta guay Y yo creo que sí Que los dos pegan en ambas líneas En las líneas adyacentes Bueno Aquí abajo el que está arriba No podría pegar Y otra más Tres estrellas Completado A la siguiente Vamos a go Lo dejamos así No me gusta mucho Estos que vienen por aquí abajo Pero tengo otra vez que dejarlos de ahí abajo Pégame a ver que habilidades tienes tú Ya se lo quedaste aquí arriba Vale, ya está fuera Y ya bueno Ahora de todo depende De quién pegue más rápido A ver Llega el guerrero Vale Este se lo vuela en 0, Ya tenemos la victoria Nuevo nivel Tres estrellitas Eso es A ver que tenemos por aquí Misióncilla completa 1-1-1 Vamos a ir a recompensas Siguiente misión Desbloqueamos Nuevo guerrero En este caso Un asesino Más bien Tenemos que poner La formación Bueno Este está completado 2-3 Ahí tenemos La formación Y ponemos 3-3 Vamos allá Y completar La 6-8 Y la 3-8 Desbloqueamos Aquí algo nuevo Por el momento No podemos Llevar a más Bonus Cerramos Y para la batalla Por la 1-7 Este para que atrás Y vamos para allá Por lo menos Ya tenemos Las tres líneas cubiertas Aunque bueno De abajo No pegue mucho Esto ya está A 1200 de vida Empecé a tener Las bases Pues bastante más vida Evidentemente Cada vez Se va poniendo La cosa más difícil Para la siguiente Venga Tal cual Lo malo de este Vale Ha usado la habilidad Pero aquí No tiene nada Allí enfrente Este sí Tiene estos dos Vale Ya si los vuela Y ya la tenemos Completa Tenemos que fijarnos Eso Queda por chequear Aún todavía La habilidad Del asesino No sabemos Si atacará Solamente En su fila O atacará En marcha En el 7 3 estrellas Continuamos Vamos Ponemos ahí El cachito Es el pergamino Y mejoramos Al personaje De grado Lo subimos Allí A grado Violeta Vemos Como también Le cambia El aspecto Mapita Anterior Podemos abrir El cofrecillo Por conseguir Ahí las 24 estrellas Como estamos Viendo Y ya hemos Completado El tutorial Con lo cual Vamos a ver Ahora si podemos Reclamar Por aquí Algo Esto está Completo Uno Más Y todo Conmigo Por si Que teníamos Misiones Por aquí Completadas Vamos a ver Por aquí Creo que tenemos Aquí un tirito Gratis En 5 metros Vemos que tenemos Otro 30 gemillas De esas A ver Que más Tenemos Por aquí Por aquí Realmente No hay Nada Siguiente Opción Este parece El check-in Semanal A ver Que se mueva Un poquito Cuesta un poquito Cargar Como estamos Viendo A ver Por ahí Ahí lo tenemos Vamos Que si das un personaje Bueno Este es para La primera recarga Vemos que ya Eso está viniendo Por aquí Vamos Para atrás Por aquí Abajo Eso está Todo sin Completar Esta otra Opción Mira Aquí si tenemos Aparte Hay varias Vemos Ahí está 551 Lo malo No tenemos Un botoncillo Para que nos Lo recoja Automáticamente Tendremos Que ir Aquí Duro en Uno Veremos Ganando Aquí bastantes Lingotillos Eso es Bueno Este otro Nada Cerramos Esto ya Por aquí Creo que Ya está Todo Quédate Aquí Es para La recarga Y se Acabó ¿Qué más? Correo Conmigo Conmigo Las cosas Mira Quedaba Un correo Todavía A ver No sé Que son Esos objetos Extraños A ver Por aquí Que me comentas Podemos Mejorar Vale Pues Pónmelo De estos No tenemos Más Así que Me lo cierras Por aquí Personajes Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Mejoramos De uno Yo quería Mejorar Todo el tiro Ahí lo tenemos Aquí para este No si tenemos Alguno más Al principio Creo que no tenemos Más equipamiento Si no nos lo avisaría Así que lo cerramos Vamos a ver Vamos a irnos Ahora por aquí A ver si podemos Invocar alguno Aquí en principio Tenemos uno gratis Nos quedan Cero Y cero Me deja más Vale Nos deja abrir Ya todos el tirón Pensaba que solamente Teníamos que esperar Lo que fuera Vale Ahora sí Un segundo Tenemos que esperar Bueno Tampoco es tanto Una picitita Un segundo Y abrimos el último Y lo que no sé Si podremos Comprar aquí Con gemillas A ver Por ejemplo Si queremos 270 2700 Esta nos costaría 300 Vale Pues habré Un mono de estos Avanzaditos 5 piedras de ese Nos da para otra más Solamente Un cofre Tú te me cierras Y por aquí Aquí obligatoriamente De estos No hay ni más de esos Con lo cual Fuera Inventario Ahora tenemos que saber Cómo se abre el cofre Botón derecho Botón izquierdo Botón derecho Nos dan 17k de monedas Vale Fuera Toto a continuar No podemos hacer más mejoras Por aquí por el momento Ahí vemos el poder ataque Tenemos aquí la 2-1 Que es la que nos toca realmente Vamos a por ella Y atacar Ya está ahí Vamos a agarrar por 2 Vemos que ya tiene 2000 de vida Eh No pide el modo automático Vale Lo tenía ahí activado Pero no pasa Y bueno En principio nada más Yo lo voy dejando ya por ahí Vemos que esta ya está Completada acá Nos vemos Chavales